Hola, ¿cómo están, muchachos? No sé si lo que tiene es una peluca o es su pelo. No salió la notificación. Bienvenido, Rey de Flux. Es su pelo, ¿no? Hola, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, te molen la bienvenida a Flux. Gracias por ser rey, ¿sino? ¿Rey Saso? Muchas gracias por ser rey de a Flux. Mierda, Flux. Güey, no sé quién es Flux. Güey, host. Ah, fun host. Es que los dos host casi nunca tienen notificaciones. Sí, no tiene, no tiene. Ah, marica, les gustan los chupas. Son chupapies. No, 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 no. Bienvenidos, muchachos, bienvenidos. Esperen que me se enfocó la cámara. No se me enfoca la perracámara. Gracias, muchachos. Los pies a mi, no mames. Porque los 60 colombianos no están pronunciados, ¿no? Un poquito, un poquito. Como Nicole, más o menos. Marica, ¿en serio? No, más que Nicole, creo. Ok, llegaron un montón de amantes de las patas. Qué bonito tenerlos acá, muchachos. Qué rico los pies. Open mind, parece, ¿eh? Open mind, parece. Marica, no mames, en serio, que son pies, Armin. Bueno, no sé quién es Flux, pero a ver, vamos. ¿Alguien sabe cómo sale? Flux, cómo se entra. A bocarnos. Súper bien. Muchísimas gracias, muchachos, por ese host. Chupa patas. Poco y sí, lo sé, amigo. Lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. El comercio dice Groer. Tengo 4M de puntos que procede a ver. ¿4 millones de puntos acá en mi stream? ¿Me quieres tapar el directo, amigo? Flux, el hermano de la cuña. El hermano de la cuña. Flux, somos de Senegal. No, si soy, sale como el Zayn. No. No, el Zayn no es, ¿no? No, no. El Zayn, nosotros somos un host una vez y esa vez también fue una locura porque yo quedé asustadísima. ¿Quién ha soplado? El Flux es muy bye, pero en color humilde. Soplones. Ah, el Flux es un chupa orejas, chupa patas, color humilde de cartón. Ok. Exacto. Severo. XS, vengo del Flux. Gracias, gracias Fenix por mandarme el canal. Gracias por mandarme el canal. Gracias muchachos, bienvenidos. ¿Será que lo baila? ¿Quieren que lo baila? ¿Quién va a bailar? ¿Quieren que lo baila? Los va a bailar, los va a bailar. Dile, mándale beats, man. Ahí es tu quaker. Dile, papi champú, dile. Aprovecha el book. Si me lo dicen en términos que entiendo, ya lo entiendo. Ibai Marrón, claro. Un pati champú. A ver, ve rápidamente. Les voy a hacer un bailecito de bienvenida. Les voy a bailar. ¿Qué les voy a bailar? Hola. Buen servicio. Les voy a bailar, les voy a bailar un, les voy a bailar un bum bum huevo. Les voy a bailar un bum bum. Para agradecerle, para agradecerle a Ibai Marrón, a Ibai Marrón, a Ibai Marrón, por ese host tan bonito, marica. Nosotros estamos intentando crecer y el todo. Ibai Marrón. Les voy a bailar así chiquiticos. Sí, ese baile de BTS, ¿no? No sé. Gracias, muchachos. Hola, hola. Acá es Vlogs, me sirve. Vea, acá hay un buen servicio. Me traigo mis bits. Y tú, y tú pidiéndole luego a un bum bum. Gracias, Monkey, por tus domes, amigo. Saludos. Saludos. No llegó mi filibre, barro. ¿No llegó? Te salvaste por tener parda. Llegaron, por favor, le llegó. Ni sonó la alerta. Ni se apuesto a pantalón. Ni se apuesto a perrear. Ahorita te lea, ahorita te lea. Si ven que hay un dios en el cielo, marica. Hay un dios que todo lo ve, huevón. Estuve a esto de que me pusieran a perrear de cabeza. Flux es asgardiano y descendiente de Rusia. Marica, yo conozco al Flux. Ese man me donó un riñón. Ese man me donó un riñón. Ah, Flux le donó. Ese man me donó un riñón. Me donó parte de su hígado. Ha salvado a mi abuelita, huevón. Yo peleé en Vietnam con ese man. Ah, chucha. El man es severo. Me acuerdo de Vietnam. Muy grande, Flux, ¿eh? Sí, bueno. Eso es posible, mi amor. Lo quería mantener con el anonimato, pero... Pero a mí me salvó la vida. Me dio... Me donó sangre. Me cansé de haber estado tanto tiempo de pie. Ay, esperen un momento. Apagué las alertas y creo que hubo 100 bits. ¡Uta vida! Ahí está, ahí está. Me hablan. Hola, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo así que me hablan? ¿Mandaste? ¿Qué pasó? Perdóname, ¿por qué apagué las notificaciones un segundo? A ver. Te dio Gampi. Flux, gracias por rescatar las Malvinas. ¡Oh, Dios! Ese man me rescató las Malvinas, huevón. Ese man solucionó todo el conflicto bélico de hace unas tres décadas, huevón. Gracias a ese man tenemos electricidad en Latinoamérica. Gracias a Flux hay electricidad en Latinoamérica. ¡Grande, Flux! ¡Vamos a coser, hermano! ¡No, huevón! Tú sabes, un hombre que se veía el propio. Eso pasó antes, pero ahorita no. Ese man no está conectado. No, ahorita no. Oye, a ver. No me mientan, no me ilusionen. ¡No está conectado, dice! A mí me dijeron que el que nos está viendo es Ibai Marrón. Y fue Severo, marica, Severo. Severo que apoya a los canales chiquitos. Esa es la pinche perra actitud. Ya ves. Aparte, hoy nos vamos a estar emborrachando. Así que vea. ¡Uy, wey! Esta va por el muchacho. ¡Uy, no! ¡Por ti, Flux! ¿En serio? No, 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 no. ¡No, no, no! Yo pensé que era chistado lo bien, huevón. Pero no sé quién me josteó. No había sido el muchacho, Flux. No sean soplones, chat. No había sido el Ibai Marrón. No, ha sido su moderador. Ha sido su moderador. ¡Oh, moderador, soplón! El Saint apoya a Flux. El Saint, ¿en serio nos está viendo? No, marica, me voy a bajar esta botella por el Saint. ¡Uy, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Qué roces en vivo! El perú, ¿no? El... Ya, me sirve, me sirve, me sirve. El que dijo que era el novio de Starbucki. El novio de Starbucki. No, 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 no. Una vez me habían dicho eso. No, no, no. Al mí no tiene vistas ese streamer peruanito. Gracias por esos cien pitazos, muchachos. A ver. Bueno, nunca le dio mi match. Estarpa por Saint, por Flux, por todos ustedes. A ver, se lo voy a... ¡Hala, miro! ¿Qué es eso, ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vino, vino. ¡Salud! Vino. Vino. Pues siempre es muy tímido. ¿Qué? No, no, no. Starbucki ya fue. Es Flux, amiga, no la confundan. Marica, me tienen re confundida. Me tienen re confundida. No sé, ¿quieren que les baile? Con flonazos a moderador. Oye, oye, oye. Mándale otro cien, dile. No, marica, qué bueno. Ya tiene las alertas, burro, mándale. Lo mismo. Gracias, muchachos. El peruanito. Un estaco de shampoo. Tiene tiempo en stream. Pero hagámosles otro, ¿oyó? Acá estoy celebrando. Gracias, Cristian. Vea, estamos intentando crecer este precioso y humilde canal y no saben lo mucho que significa que todos ustedes estén por acá en serio. Bueno. No eres Wendy Zulka, sí soy Wendy Zulka. ¿Wendy Zulka? No, amigo, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo se puede hacer eso, mía? Gracias por canjear el fiumu. Me toca anacharme. Ah, se puede canjear el bumbú. Se canjea, weón. ¿Cómo se canjea? A ver. Lo acaban de canjear, weón. 15.000 puntos, men. A la verga. Twerk de cabeza, 80.000, weón. A la verga. ¿Cómo rayos es el twerk de cabeza? Le dice que te pones contra la pared y puedes el poto después de poner eso. Ni cagando lo hace, men. Un 360. Quiere ver amor en el chat. Opa, sí, si tú le dices, no hace, ¿ah? Ha bailado el papi shampoo, nunca ha bailado el papi shampoo, ¿qué es el papi shampoo? Ahí, 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 ahí. Pongámono. No tengo. A ver, que hubo, pues, papayito. A ver, solo porque soy colombiana, ustedes asumen que yo voy a decir, que hubo, pues, papayito. Pues sí, que hubo, pues, papayito. Mentiras. No, señores, eso no se hace, eso no es del señor. Que hubo, pues. Eso no se dice, de qué hablan, flaca, te vas de avance. Que hubo, pues, papayito. Mándale, sí me da el éxito. lo va a buscar, lo va a buscar sin miedo a la excitación sin miedo a la excitación un papi shampoo por mi de hecho estábamos a nada de llegar a los 3k de seguidores creo que de pronto con todos ustedes lo vamos a lograr creo que con todos ustedes vamos a lograrlo lo van a lograr vas a hacer hasta se le salió lo paisa, se me salió lo paisa de la emoción lo paisa yo no sé bailar eso por el flux estaba por el flux